Sonrían para la cámara Tengo que presentar la evidencia de lo que estoy pagando Para que los jefes sepan que a ustedes son los que les pagamos el trabajo de destajo ¿Están de acuerdo? Eso, muchas gracias señores No te agafamos Bueno pues, hasta luego Así vas a ser deber cumplido Así es Como ha dicho la ley Eso Va a ser de moro Está bien